Bienvenidos a Francis Collins School Para eso te he puesto un tutorial y es un videito Mira lo que vamos a poder crear ¿Listo? ¿Qué vas a crear? Listo chicos ¿Ok? Muy bien Entonces, bueno, como te das cuenta Acá ya vamos a empezar a animar un poquito más A crear otras cosas que de cierta manera me van a ayudar bastante ¿Ok? Bueno, el detalle es el siguiente Si tú quieres conocer un poquito más de lo que tienes que hacer Puedes presionar la flechita de acá Y te va a indicar que tienes que hacer ¿Listo? Pero bueno, vamos acá Estoy ya en mi programa Y obviamente lo que yo voy a hacer es lo siguiente Bueno, primero obviamente Recordando un poquito lo que vamos a hacer ¿No? Apariencia ¿Ok? Apariencia vamos a poner Que diga hola Durante dos segundos Y también A ver Acá ¿Listo? Y le vamos a poner Imagina esto ¿Ok? Listo Muy bien Hola Y después imagina esto ¿Ok? Al hacer En este caso yo le echo clic acá Puedes hacerle clic en la banderita Y va a funcionar ¿Ok? ¿Listo? Profesor, pero si no funciona Bueno, definitivamente Si no funciona es que también tienes que crear un evento Y acá dice Al hacer clic en la banderita No te olvides ¿Listo? Hola Y imagina esto Muy bien Es lo primero, ¿verdad? Entonces obviamente para que funcione Tiene que aplicar de esa manera Ya lo habíamos visto, profesor Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a colocar un fondo ¿Ok? ¿Y qué fondo, profesor? No sé Por ejemplo A mí se me ocurre La playa ¿Ok? Listo Y ahora, por ejemplo Vamos a agregar Un elemento más Y en este caso Por ejemplo Una Mariposa ¿Ok? Bueno, yo le hago clic Y yo puedo escoger Donde quisiese que aparezca Muy bien ¿Qué más puedo hacer? Bueno Al momento de hacerle clic en la mariposa Ella también va a hacer algo Al presionar espacio Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a aplicar un sonido ¿Qué sonido? Un sonido pop Mira Hay un detalle Ese es el sonido pop Y el otro es el sonido pop Hasta que termine ¿Ok? Y vamos a generar movimiento ¿Qué vamos a ver? En posición aleatoria Vamos a hacer que se deslice ¿Ok? En un segundo En una posición aleatoria ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno Y bueno Ahora Ya hemos Obviamente hemos agregado Una animación al gato Hemos agregado Una animación A nuestra Mariposa Y ahora vamos a agregar Un personaje más En este caso ¿Qué personaje más vamos a agregar? Bueno Vamos a agregarlo a Ben ¿Ok? Y que acuérdate que Ben Si tiene Otros Otras características más ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Listo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a crear dos eventos Al presionar la tecla ¿Ok? La flecha a la derecha Y al presionar la tecla ¿Ok? La flecha a la izquierda Así debería de ser ¿Verdad? Ya Muy bien ¿Y qué vamos a hacer? Movimiento Mover diez pasos Si es a la izquierda Sería menos Porque va a retroceder Y si es a la derecha Sería más ¿Ok? ¿Qué más profesor? Bueno A ver Por ejemplo Hemos hecho una prueba más ¿Verdad? Vamos a modificar aquí No te preocupes ¿Ya? Vamos a agregar Otro más Pero en este caso ¿Cuál era? El erizo ¿Verdad? Vamos a ver Acá está Listo chicos Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Hacer nuevamente Evento Al hacer un clic Pero en este caso No vamos a presionar La tecla espacio Sino arriba Y abajo Y obviamente ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Miren Acá vamos a hacer Lo siguiente Para poder configurar Arriba y abajo No podríamos poner Mover Mover Va en dirección Al eje X ¿Ok? Pero entonces Profesor ¿Cómo haría? Bueno Fácil A ver Vamos a ver Vamos a poner Lo siguiente Dar el valor Allí ¿Ok? ¿De cuánto? Por ejemplo Para arriba Que sea 10 Y acá Menos 10 ¿Ok? Listo Siempre tiene que tener Un estándar Ya no vas a poner Que hay este La oru Mejor dicho El El erizo Va a caminar Para arriba Va a caminar Como que 20 pasos Pero para abajo Va a caminar Menos 10 pasos Al final No va a concordar ¿Ok? Bueno Vamos a ver Ahora vamos a ver Lo siguiente Vamos a aplicar Ciertos cambios Hola Imagina esto Mira La flecha Arriba Abajo Izquierda Derecha Y este ¿Te acuerdas Que hacía? Bueno A ver Vamos a ver Listo Al presionar La tecla espacio ¿Ok? Entonces mira Al presionar La tecla espacio Esa mariposa Se mueve A cualquier lugar Yo no le estoy Yo no le he puesto Un lugar específico Ahí dice Posición Aleatoria ¿Y cuánto tiempo Se demora? Un segundo Ok Muy bien Vamos a agregar Otro más Date cuenta Mira todo lo que Estoy agregando Pero tú te das cuenta Que es lo que Estamos haciendo ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver Ok Ok Por ejemplo Acá El gallito Vamos a hacer Que Haga su ruido ¿Ok? Para eso Cuando le hagamos Click Al hacerle click En este objeto Ok Ojo En este objeto Vamos a hacer Lo siguiente La apariencia Vamos a cambiar Ok Vamos a cambiar El disfraz A Roster B Listo Esperamos 3 segundos Control Vamos a esperar Pero no 3 segundos Sino Mejor dicho 0.3 Ok ¿Y qué vamos a hacer Nuevamente? Vamos a hacer La apariencia Vamos a cambiar El disfraz A En la versión A Ok Y vamos a Control Y vamos a esperar 0.3 Segundos Muy bien Entonces Ya ahí estamos Aplicando Varias cosas Listo A ver entonces Al hacerle click Ok ¿Te das cuenta? Ah Ya profesor Al hacer click Arriba Abajo Izquierda Derecha Y espacio Muy bien Bueno ¿Qué más vamos a hacer? Obviamente Tenemos muchas cosas Más para hacer Por ejemplo El planeta Vamos a agregar Listo La tierra ¿Y qué va a hacer La tierra profesor? Bueno En este caso Al hacer click En la banderita Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Movimiento Dirígete Dirígete Ok Vamos a ponerle ira Cero Perdón Cero Y cero Listo Y vamos a poner Que se deslice Ojo Es muy Distinto Ir a la posición Que deslizarse Y acá Le vamos a poner 120 Y menos 40 Listo Entonces Al hacerle click En la banderita ¿Te diste cuenta? Wow Profesor Muy bien Ok De esa manera Nosotros estamos trabajando Bueno Ya te mostré Ok Nada más Así de simple ¿Verdad? Muy bien Ahora profesor Sabe que Bueno Acá estoy colocando Todo lo que pueda hacer Pero ya depende de ti Lo que tú quieras hacer Solo te pongo un ejemplo De lo que tú puedes ir aplicando Mira que en este caso Solo estoy aplicando Ciertos parámetros O ciertas características A cada uno de los elementos Tú podrías aplicarle Muchas más características Por ejemplo Si yo le hago click al gallo ¿Tú crees que el gallito Se va a quedar así de triste? No ¿Verdad? Ese gallito Lo que va a hacer Es este De repente cantar Pero no lo hemos hecho cantar Para eso Vamos a ver lo siguiente Muy bien Voy a buscar otro elemento más Que en este caso Van a ser los domes Ok Muy bien Y lo que vamos a hacer Un evento nuevamente Al hacer click En este objeto Vamos a hacer que Con el control Se repita ¿Cuántas veces profesor? Bueno Por ahora Solo vamos a hacer Que se repitan dos veces ¿Qué más? El tamaño Apariencia Y dice Fijar el tamaño Al ¿Cuánto? 125% Ok Muy bien ¿Y qué más profesor? Bueno Ahora vamos a ir Al sonido Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Listo Y acá tenemos Mira todo lo que tenemos Nosotros acá Listo Y notable Muy bien Ahora Vamos a aplicar nuevamente A apariencia Y vamos a poner Y vamos a poner Listo Fijar tamaño Al 100% Vamos a hacerle click Ok Te das cuenta Mira Este crece A comparación Ok Bueno Obviamente Podemos seleccionar Otro fondo De pantalla Listo También lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir a agregar Otra persona más Eh Si Vamos a agregarle A esta persona Profesor Está muy cargado No te preocupes Porque es parte Obviamente De tu aprendizaje Muy bien Al momento De hacerle click En la banderita Eh Vamos a ponerle La apariencia Vamos a cambiar El disfraz Ok No, no, no Esperate Ok Perdón Listo A ver Que fondo Vamos a poner Un fondo Un fondo Nuevo Y le vamos A buscar Es que no Le hemos agregado Un fondo Nuevo Pero mira Voy a agregar Un fondo Nuevo Listo Ok Entonces Vamos a Seleccionar Sabal Ok Eh Luego Vamos a colocar Que espere Cuánto Tiempo Dos segundos Listo Listo Y ahora Vamos a hacer Lo siguiente Nuevamente Apariencia Vamos a poner Cambiar No disfraz No Sino Fondo Eh A metro No hay metro Acá Entonces Vamos a agregar Otro Y vamos a buscar Uno que diga Metro Listo A ver No veo No es que soy Siguito Ok No te preocupes Acá hay metro Listo Ya está Entonces Vamos a colocar Acá Metro Muy bien Y ahora Vamos a decir Que diga Algo más Eh Apariencia Listo Va a decir Eh Hola Listo Estoy Explorando Ok Muy bien Al hacer clic En la banderita Date cuenta Listo Muy bien Bueno Obviamente Acá nosotros Tenemos más opciones Listo Y podemos agregar Muchas más Ya Muy bien Y por último Vamos a hacer Lo siguiente A este gallito Le voy a agregar Sonido Y por Y por algo Me aparece Lo siguiente A ver Eh Vamos a poner Tocar sonido A ver Listo Muy bien Te diste cuenta Bueno Porque obviamente Estaba el sonido De Rooster Muy bien Listo Así ya tú Has visto Cómo podemos Aplicar Mira Hemos creado Movimiento A cada uno De ellos Por separado Y De cierta manera Ahí el código Es pequeño ¿Verdad? Te das cuenta Códigos Pequeños Muy bien Entonces Eso De cierta manera Es lo que hemos Trabajado el día De hoy Bueno Ahora yo te invito A que tú Ya no hagas lo mismo Que yo estoy haciendo Bueno Para practicar Sí Pero tu tarea Va a ser otra ¿Cuál va a ser tu tarea? Tu tarea va a ser Que ya le empieces A interactuar Un poco más Entonces mira Si acá yo utilicé Varios personajes Tú solo utiliza Un personaje Que de repente Pueda caminar Listo Y después de cinco veces Que ha caminado Hacia adelante Por ejemplo Puede silbar O puede hacer Algún sonido Ah ya profesor Y si le hago Que retroceda Si le haces Que retroceda Por ejemplo Puedes hacer O puedes decirle ¿Sabes qué? Está prohibido Retroceder Entonces así Puedes crear Tu personaje Que diga eso O de repente Puedes hacer Muchas más cosas Si tú quieres Pero ya todo Depende de ti Y cuánta imaginación Tú quieras tener Muy bien jóvenes Entonces Solo me queda Decir lo siguiente En Scratch En modo Android Es prácticamente similar Así es que no tienes De qué preocuparte ¿Listo chicos? Bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que te haya gustado Esta clase Y recuerda Con la práctica Tú vas a poder Hacer mejores cosas Tenlo por seguro ¡Suscríbete al canal!